Las altas temperaturas no darán tregua en varios estados del país, por al menos cuatro días en algunas zonas. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el termómetro puede alcanzar hasta los 40 grados. Para el lunes podría haber temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Mientras que para el martes se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Campeche. Durante el miércoles el Servicio Dependiente de la Comisión Nacional del Agua alertó por temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para el jueves las temperaturas máximas de 35 a 40 grados se harán presentes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Finalmente, para la zona del Valle de México alertaron sobre altas temperaturas que, por tres días, podrían activar alerta amarilla. Se estima que el termómetro marque hasta 30 grados. Por ello, autoridades aconsejaron a la población tomar precauciones adicionales para evitar complicaciones de salud relacionadas con las altas temperaturas como golpes de calor y deshidratación.